¡Hey Trader! Bienvenidos Vamos a hacer un unboxing de los nuevos auriculares Tanto que me insistieron que compren los nuevos auriculares Porque los viejitos, a ver A mi no me parecían tan malos Pero como los había pagado con cinta Así que, bueno Tanto que insistieron Aquí está, vamos a hacer el unboxing, intro Y bien Traders Antes de comenzar a ver Lo que hay aquí adentro Una aclaración, Mercado Libre Vamos, media pila, no te pido que salves al mundo Ni nada por el estilo, ¿no? Pero esto venía dentro de una bolsa Que esa bolsa venía dentro de una caja Luego venía esto Esta bolsa es, miren, yo la he abierto Para saber si lo que había dentro era lo que Lo que había pedido y no otra cosa Y miren lo que es esta bolsa Para una cajita que está aquí debajo, ¿no? Y dentro de esta bolsa venía Un plástico eso que tiene burbujitas Media pila, ¿no? No pido que salves al mundo Ni pido que hagas materiales reciclables Ni nada por el estilo No es negocio de Mercado Libre Eso está más que claro Pero tanto plástico, tanto plástico, tanto plástico Para una cajita que Miren, voy a mostrar Esto es lo que viene dentro de una bolsa De no sé cuán Miren, miren lo que es, ¿no? Y esto venía dentro de esta bolsa Y dentro de una caja Y dentro de aquí, dentro de esta bolsa Hay una bolsa de esas de plástico De burbujas O sea, ¿tanto plástico, no? ¿Para qué tanto? Y esto Bueno, para miniaturas ¿Sí? La foto para las miniaturas Bien, esto es lo que me ha llegado No lo he abierto, ¿vale? No lo he abierto Aquí está el coso que no lo he abierto, ¿no? ¿Sí? Por ahí Bueno, por acá Bueno, vale Así que vamos a abrir Para ver ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Me han insistido tanto De que compre Otro auricular nuevo Un auricular nuevo Un auricular nuevo Porque los viejos, bueno, pues Ya saben Están pegados con siliconas y demás A mí me fascinaban Esos auriculares Pero parece que a mucha gente No les gusta Así que, bueno Esto, en teoría Son para hacer streamer Y demás Como hacemos siempre Así que vamos a Primero a despegar esto Y vamos a investigar ¿Qué hay aquí dentro? Como verán Esto está pegado Porque no les he abierto Uf, buenísimo Y ok, a ver Caja dentro de caja Sobre caja Esto lo rompí hace un ratito Caja dentro de caja Sobre caja Con bolsa Con bolsita Vamos, ¿no? Media pila Adivinen que hay dentro De una caja Otra caja ¿Sí? ¿Esto es necesario? Caja dentro de caja Vamos, ¿eh? Vamos Y aquí hay un papelito Ah, pero este es del vendedor, ¿no? ¿Eh? Fum, fuera A ver, una caja ¿Qué espero que haya Dentro de esta caja? Otra caja Así que, veamos ¿Cómo se abre esto, no? Bueno, los que lo inventaron Debo decir Han hecho un muy buen trabajo ¿Y cómo se abre esto? Ah, esta ya le noté Vale Vamos a ver ¿Qué hay? Bueno, a ver En primer lugar No tengo idea ¿Qué es esto? Pero no creo que lo utilice Para nada Chao Como dijimos Cajas dentro de cajas Esto es más que obvio ¿Qué hay aquí dentro? Tan, 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 tan Esto tiene algo bueno Yo necesitaba auriculares Que se conecten por USB ¿Vale? Porque es mejor la conexión USB Que la otra del audio Que es de yo Pequeño manual Esta es la marca que he comprado No sé si es buena No sé si es mala Es la primera que me apareció Cuando puse auricular Puse auricular Más vendido Este, lo compré ¿Vale? Como publicidad eso Felicitaciones Porque caí en el primero Que decía más vendido No sé si es bueno No sé si es mala Pero puse auricular Streaming El primero que salió es esto No estoy haciendo publicidad A la marca Ya saben Cuando quieran ponerse Se pueden poner Ni nada del estilo Esto es un manualcito Que obviamente va a estar En chino En taiwanés En alemán Pero no va a estar En español Eso más que obvio Y aquí tenemos El cable ¿Qué es esto? Ah, un sticker Esto es este Me acabo de dar cuenta Que es muy parecido Es un dragón Y es muy parecido A los de Fíjense A los del mouse Y no Es medio parecido ¿No? ¿Será la misma marca? No tengo ni idea Es muy parecido A los del teclado de mouse Tal vez hasta sea La misma marca No lo sé Bueno Aquí tenemos El cable USB Obviamente Para conectarlo Que es el que me interesa ¿Sí? Este es el cable USB ¿No? Sí Este es el cable USB Y este es el cable De No tengo idea Ah El cable de Para audio Esto es ¿No? Porque tiene las dos conexiones Yo prefiero el USB ¿Sí? Y luego trae el micro Porque el micro Se conecta ¿Sí? Y se desconecta En caso de que quiera usar El micro de condensador Que tengo por ahí Está bueno Que lo pueda sacar Así no me molesta Vale Caja sobre caja Como siempre decimos Obviamente va a haber otra caja Aquí adentro Otra caja ¡No! Claro Caja sobre caja Y esto es Y esto es Una hermosa bolsita De transporte La verdad es que No me sirve para Absolutamente nada Esto no Pienso transportarlo Pero bueno Es lindo el detalle Y acá está Lo que vinimos a buscar Dentro de un plástico Por supuesto Y la caja sobre caja Chao Qué ruido que hizo Y aquí está Vale Como pueden ver Es Bastante de esos Cerrados ¡Uf! ¡Uf! ¡Club! ¡Uf! Están muy chetos Vale Están súper chetos ¿No? Ahora voy a tener Que hacer la prueba De si funcionan O no funcionan ¿No? Porque He aquí el quiz De la cuestión Si funciona bien El micro Lo que más me importa Es que esto Funcione bien ¿Vale? Y a ver Pues Ok Creo Ah Porque el micro No va ahí Ahora sí Acá va el micro Ahora sí Ahora sí Vale, vale Ahora sí va a funcionar ¿Por qué? Porque el micro Lo había conectado En el que va Seguramente El cable de conexión Al USB Si ustedes se preguntan Dani ¿Por qué no te compras Los auriculares inalámbricos? Bueno Pues tengo uno ¿Cuál es el problema Auricular inalámbrico? Yo auriculares Uso durante 8 a 12 horas Próximamente de corrido Y el tema Es que se gasta en la batería Cuando se gasta en la batería Pues Me dificulta mucho ¿Vale? Entonces Prefiero no inalámbricos Lo conecto Y chao Tengo otro inalámbrico Los chiquititos Me pongo eso Cuando quiero usar inalámbricos Igual como el mouse Y teclado Me ha pasado alguna vez Con los inalámbricos Que se me ha quedado sin batería En medio de una operación Haciendo trading Y pues Es realmente frustrante Así que no le recomiendo Inalámbricos Y si se pone inalámbrico Bueno Pues controlen la batería No sé Semanalmente No sé cómo Porque es realmente Muy, muy peligroso Que se te quede sin batería El teclado O el mouse En medio de una operación Vale Estos son los auriculares Esto Es para conectar el audio Esto no me interesa Y viene con conexión USB ¿Vale? Como pueden ver Conexión USB No sé qué USB será No tengo ni idea Y aquí tienen ¿Ven? Para subir el volumen Bajar el volumen Para mutearse ¿Sí? Y Para mutear el micro Las dos cosas aparte Para mutear el sonido Y para mutear el micro Y por supuesto Subir y bajar el volumen Está muy bien Tiene un pequeño filtro Que está muy bueno ¿Sí? Está muy bien Así que Vamos a probarlo ¿Cuál es el precio de esto? En dólares Pasa que vivimos en Argentina Y decir precio de dólares aquí Es un tanto complicado Pero vamos a calcularlo Más o menos Estamos hablando de unos 10.000 Divididos A ver ¿Qué podemos comprar? ¿150? ¿150? Sí ¿150? Vamos a suponer Más o menos Unos Entre Alrededor de 70 dólares Vale esto Entre 65 y 70 dólares Más o menos Es lo que valen Estos auriculares Es mucho Es poco La verdad No lo sé No lo sé Yo repito Puse auricular Streaming Me salió este Mercado Libre Más vendido El primero que compré ¿Es buena o es mal esta marca? Tampoco tengo ni idea Lo cual me resulta gracioso Que sea muy parecido Al dragón que está acá Pero no es igual No es igual Es como que este tiene alas Y qué sé yo Así que no sé Tal vez sean lo mismo ¿El nombre de la marca? Aquí está Mira Redragón Sí, claro Sí, tiene un dragón La marca de Redragón Pero está cheto el diseño Es rojo y negro Es rojo y negro Lo cual lo hace aún más interesante ¿Sí? Es rojo y negro Sí, lo hace cada vez más interesante Y está chetísimo el diseño Es muy acolchonadito Miren dentro ¿Eh? Miren dentro Está realmente muy cheto ¿Sí? Es de metal Y esto de plástico Esto es acolchonadito Todo acolchonadito La verdad que está Como diseño Está fenomenal ¿Sí? O sea El oído No escucho nada Cuando me lo pongo Así que Bueno Pues ya lo Está al revés Ya lo sé Ya veremos Cómo funciona El micro y demás Pues a ver Vamos a ver Los pros y los contras De los nuevos auriculares Lo quise probar Durante todo un día entero Para ver si eran cómodos Si servían Si podía Si funcionaba el audio Y demás A ver Debo decir que El micro funciona perfecto Está realmente bueno El audio También Diminuye el ruido Exterior muchísimo Es muy bueno Esto también Es muy cómodo ¿No? Ahora Hay una contra Que es increíble Ayer lo probé Durante Bueno Casi diez horas consecutivas ¿No? Ocho Nueve Diez horas Y debo decir Y debo decir que te hace Muy 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 mal Después de la cuarta Quinta hora Que lo estás usando Tercer Cuarta hora Me duele muchísimo 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 El oído De hecho De ayer a hoy Me duele el oído Este acá me duele Más que nada Este también Pero este me duele Muchísimo Muchísimo Más Así que La comodidad En cuanto a Para usarlo Como streamer Durante muchas horas Consecutivas No son para nada Bueno No son para nada Recomendable Si lo vas a usar Para una hora Dos horas Media hora O sea Para escuchar un poco De música Tal vez Y después quitártelo Funcionarían perfecto Pero si lo vas a usar Para streamer Para estar como nosotros Durante tantas horas Consecutivas En directo Te hace Destruye el oído No es recomendable No No lo recomiendo Para comprarlo Si lo vas a usar Durante muchas horas Consecutivas Me hace muy 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 mal El oído Así que prefiero Mil veces los otros Que eran fieritos Así Chiquititos No eran grandotes Todo lo que vos quieras Pero los prefiero Para hacer streamer Para estar Tiempo consecutivo Conectado Los prefiero Muchísimos más Por el momento Voy a usar estos Pero probablemente Los use un rato Y después me ponga Los inalámbricos Porque te destruyen El oído Así que bueno Unboxing De lo que son Estos auriculares Por si alguno Pensaba Comprárselos Esta es la marca No me pago nada La marca Pero bueno Lo muestro Repito Son increíblemente Buenos En cuanto a sonido Micro Comodidad Y demás Pero para usarlo En formas consecutivas Varias horas Te hace mal Así que Éxitos a todos Y nos encontramos En el próximo video Espero que les haya gustado Este unboxing Les traigo pronto Un unboxing Que No saben No saben lo que es De una cosa Que me compré En el exterior Ya la van a ver Éxitos Bye Música 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 ¡Suscríbete al canal!